La sentencia en materia de corrupción continúa el juicio oral y público en la causa conocida como PATUCA. Escuchemos lo que dice el portavoz, el licenciado Carlos Silva. En efecto, para este día jueves continúa el desarrollo del juicio oral y público en el proceso instruido para los nueve imputados en el caso conocido como PATUCA. Ellos son Juan José Villeda, Gualdina Salgado, Francisco Mejía, Roberto Mejía, Renan Maldonado, Ada Puerto, Elia Medina, Luisa Figueroa y Suyapa Rivera. Recordemos que a primeros días de este juicio oral y público se ha ratificado la acusación por el ente acusador del Estado por los detalles de fraude, cohecho, violación a los deberes de los funcionarios, fraude, soborno doméstico y violación a los deberes de los funcionarios. En el desarrollo de esta semana se ha evacuado un testigo del ente acusador del Estado y dos pruebas periciales que consisten en temas netamente financieros. Para este día jueves estará evacuando una pericia documental siempre del ente acusador del Estado y en horas de la tarde noche estará evacuando la primera parte de la prueba documental. Para el día viernes se tiene agendado que se esté evacuando dos testigos propuestos y admitidos por las defensas de los imputados para continuar la próxima semana con la evacuación de los medios de pruebas documentales para todos los equipos de defensa de estos nueve imputados. Hay que hacer referencia que ocho de ellos se encuentran presentes en la sala de audiencias de juicios orales y públicos. Una de ellas se encuentra conectada de manera virtual y cuenta con la presencia de una persona del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción que está garantizando su presencia durante todo el juicio oral y público y está conectada de manera virtual o digital ya que se encuentra con una referencia médica que le imposibilita moverse de su vivienda. Es así que continúa el juicio oral y público en este caso conocido como PATUCA.